Hola a todos queridísimos amigos, siendo las 8 en punto 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 Empezamos con una nueva transmisión de Ojo por Ojo, este programa de entrevistas que hacemos en lagaña.cl Recuerde que nos puede seguir en lagaña.cl en Instagram, lagaña.tv en Youtube y lagaña en Facebook Hola chicos de Motivo, saludillos, los que se estén conectando, atentos con la música de Motivo Los chicos están estrenando disco nuevo, La Injusticia por Sobre la Razón Así que para que tengan ojito ahí y harta oreja a disfrutar de lo nuevo Nos vamos a conectar hoy con un personaje interesante, con la marioneta de Jack de Bullicio Puppets Hombre que ha estado en festivales como Download y varios nacionales Y nos va a dar un poco su impresión de todo lo que ha sido su recorrido en este ambiente Así que nos vamos a conectar con Bullicio Puppets, vamos a ver si logramos la conexión Joven Bullicio, lo estamos invitando Le enviamos la invitación, así que Muy buenas tardes Don Hojas Secas De nada chicos de Motivo, es un gusto difundir la banda nacional Así que cuente siempre con nosotros Hola Bullicio, hola Jack Ahora si nos conectamos, te hago el enlace en 3, 2, 1, ahí va Estamos esperando a Bullicio Puppets Espérate que estoy fumando Pero Jack Teníamos una entrevista Ya, aquí está ¿Tú estás ahí? ¿Vienes tú? Bien, bien, encerrado Como todos parece Haciéndole gas a los hueones Como los otros hueones Bueno, para los que se están conectando aquí Jack es miembro de nuestro títere estelar O marioneta No sé cómo te gusta que te digan ¡Títere! Soy un títere de boca ¡Aprendan! Títere Títere de boca De mesa Es una mezcla entre títere de boca, de mesa y de manito Eso es Para los que se están conectando Jack es un títere de boca, de mesa Que Bueno, recorre el mundo, recorre el país Haciendo música ¡Ah! Ponle color Si mira, si estaba en Santiago, en Valparaíso, en Barcelona, en Inglaterra Y eso era Bueno, pero ¡Eso era! ¡Nada más! ¡Vas a recorrer el mundo! ¡Te voy a cagar toda la entrevista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito títere! ¡Ya! ¡Sí! Oye, cuéntame cómo Cuéntame cómo naciste ¿Dónde ¿Dónde te encontraron ¿Dónde encontraron las esponjas que te crean? No, yo Yo tengo Muchísimos millones de años Yo Yo fui Rowdy de los Beatles Yo era compañero del Lemmy Ahí Con Jimmy Con Jimmy Hendrix Chafles Ahí estuve trabajando ¡Oh, si yo tengo mi historia! ¿Tú crees que soy un aparecido? ¿Como otros? ¡Ja! Jamás ¿Cómo pensaría eso de ti? No, eso No, sí La verdad es que yo Cuando partimos con este proyecto Imagínate Vivante Tuve una vida Y me encontré con este Con este caballero aquí Y dijimos ¡Ah, cómo bullicio, papá! ¡Ah! Y dije ¡Ah, ya, hágámoslo! Ya son seis años Seis años ya Seis Seis años En que la compañía de títeres Se fundó Tuvo su primera Actuación En la Plaza de Armas de Santiago Y en el Orfeón ¿En el Orfeón? ¿Orfeón? ¿Orfeón? Sí, en el Orfeón Ahí estuvimos nuestro primer show ¡Fue nefasto! ¡Fue horrible! ¡Horrible! ¡Oh! ¿Por qué fue nefasto? Cuéntanos Ahí Elegimos ¡Ven en el Orfeón! ¡Ven a tu público objetivo! ¡Iban cuatro títeres! Y elegí Dos canciones enteras Por títeres ¡Mira la hueá la tera! ¡Ja, ja, ja! Era el primer show Porque yo no cachaba Lo de los tiempos ¿Cachai? No cachaba los tiempos De un show Y yo dije ¡Ah, esto va a pasar rápido! Y de repente Me di cuenta Que fue una eternidad Y la gente así como Cucu Cucu Y eso es todo Y eso es todo Pero la idea era buena De ahí Porque esa fue la primera vez Que nos presentamos La ejecución Como el culo Pero la idea era buena ¡Claro! ¡Claro! La idea Ahí yo Este buen dijo ¡Oh, sirvo para ser títeres nomás! Pero no para usarlo No para usarlo ¡Iba a renunciar el buen! ¡Renunciar! Y ahí Yo me acuerdo muy bien De los compañeros De Teatro, Ingenio y Movimiento Y me dijeron ¡No, buen! Vos sí Vos sí Si la idea es buena ¿Vos podrías? ¡Y le digo! ¡Ja! Y de eso ya lleváis Seis años O no Cinco parece Cinco, 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 cinco Sí, más exactamente cinco Vale ¿Y Bullicio Papel ¿Lo componís tú nomás, Jack? ¿O hay otros títeres, amigos? Han pasado títeres Y han muerto ¡Oh! ¡Jim Floyd! ¡Jim Floyd! ¡Que en paz descanse! Debe ser mi varias fotos Con títeres rocanroleros Que tocaba rock clásico Tocaba rock clásico En Tirse Molina Tocaba Para los viejos Los viejos de la florería ¿Cachai? ¡Credence de Purple! Esos viejos No están acostumbrados Al MP3 Entonces vos les llevabais rock and roll Y los viejos Así amaban la huevo ¿Cachai? Sí, bueno Y su radio a pila Sí, pues me regalán Que le te guardan Te regalas simpáticos Le mando un saludo A todos los cabros Allá de Tirse Molina Bueno Y ese Jim Floyd murió 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 Ya no está ¿Qué empate? No Lo mero Los gatos de este huevo Se tuvo que ir a la basura Pobre Jim Me ha dado por gato Me ha dado por gato Buena A mí no me ha pasado Menos mal Bastardo Cuídame Cuídame que no me ven Humano de mierda El Lemmy Lemmy Kilmister Fue el primer títere Yo con ese te conocí Te conocí en Bellas Artes De hecho tengo una foto Así como No sé La voy a buscar Y te la voy a mandar Si tengo una foto Ya Ya pues Con el Lemmy partido El persa Vio Vio O sea Él Oye Y De De que nace La La visión del humano De hacer Música Con ustedes Ah Es que mira Este huevo Partido con un títere verde Que era igual al Murdoch Igual La misma hueva Era como una Banda tributo al Murdoch De hecho tu voz Se parece mucho A la voz de Murdoch Si Si Tenemos Yo soy de la escuela El loco Ahí está El Elía Y este huevo Ni igual se conoce Ni todo lo que Tiene El Elía Le enseñó Calete Huea Este huevón Calete Huea Menos mal La aprendió Muchas gracias Elía Si es que Veo alguna De esta hueva Bueno Igual después Se sube A IGTV Y queda ahí Colgado Para siempre Va a quedar Más viejo Más viejo Que las marionetas Mea Pobrecito Bueno Este huevón Partió con esa huevón De hecho Te cuento una huevón El primer show De titiritero De este huevón Fue enfrente Antonio Danoich Madura Había un programa Talento En el talento chileno Fue la primera vez Que el huevón Se presentó Un público Con un show De titiritero Antonio Danoich Huevón Que tenía en la cabeza ¿Cómo se te ocurre? Extrema la huevón Al tiro Al tiro El huevón Puede ser facho Pero Pero Nosotros sabemos Que el lobo Es un monstruo Televisivo El huevón Sabe de cultura Y fuimos Con un show De mierda De mierda ¿Fue peor Peor o mejor Que el de la plaza de armas? ¿Peor? O sea No Es que Era humor Era humor De este huevón Y es medio Fome Seguro Remató la rutina Chuteando una pelota Porque era el remate Cacha la huevón Fome No Fome Fome No No Mal Pero igual Después Clasificó Clasificó Llegó a la gala Y en la gala Fue con los tontos Pero feos ¿Cachai? Que ahí armaron Una rutina Igual Es buena Yo la veo De repente Con música En vivo Y cuando estaba Este huevón Con el show Y Espérame Oh Estoy volado Oh La pegada Ponte iba Ponte iba Ah si El show Y estaba en el show Con la banda en vivo Y rompiendo guitarra Y cantando Y este dijo Ah estoy puro hueviando Haciendo humor Esta huevón Rock and roll Y como siempre La vida había sido Rock and roll Eder y metalero Y engrupido El huevón Hicimos esta huevón Y le achuntamos Hasta que Hasta que algo Había que achuntarle Tanto tiran Y le achuntamos Por perro Nos posteó Pantera Conocímos a King Diamond Conocímos a Jimmy Page Eh Pasamos la base Y si todo Estuvimos Mientras Mientras el concierto Estaban Estaban Tocando Sebastián Bach Wasp Eh Gamma Ray Dream Theater Eh Caníbal Corpse Caníbal Corpse Concha de tu madre Increíble Caníbal Corpse Napaldead Napaldead Conociste algunos monstruos En la calle Y seguimos en la calle Cuando se pueda A Jimmy Page Vi un video Que lo fueron A buscar Ahí afuera De la casa ¿Cómo fue esa travesía? ¿Cuántos días? Nos lo fuimos a buscar Mira Nosotros estábamos En Europa Con un loco Bueno Estábamos en Europa Con un loco Y nos fuimos para allá Hacer los shows Y todo lo huevo Y este loco dijo Vamos a ver a Jimmy Page Y nosotros dijimos Ya vamos a ver a Jimmy Page Arrendamos una bicicleta Y fuimos para la casa Este huevón Se compró hierba en candem A un negro Un niga Así un compadre Así Y luego dijo Do you want wheat? Ah, pero esa es de la hierba acuática Era una bolsita De este Ziploc Con la cara de Bob Marley impresa Chucha Era su avecita Era un poco más buena Lo que yo dijo Do you want Do you want wheat? Yo le dije Oh yeah man How much? 10 pounds a gram Oh give me one man Oh yeah, thank you Y apretamos A la mierda Entonces Ese día De 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 Jimmy Page Nosotros íbamos Revolados Íbamos para allá Pasamos al Palacio de Buckingham Me fumamos No, fumamos un pito Al frente del Palacio de Buckingham Oye Ahí está Fumamos un pito en Abbey Road Cruzando Abbey Road Llegamos Nos pusimos en la vereda Y le dijimos a la gente Sorry I cannot Not do this ¿Cachai? Así Lo siento Pero no No podemos hacer No podemos no hacer esto Y sacamos un pito Y lo prendió Y cruzamos Abbey Road Uh Fumando Los viejos estaban cagados De la rica De puros viejos vitleros De báforo Puros ingleses canoses Bueno, sí, eso Así fue Bueno, Postino dice Ocho lucas Ocho lucas Le salió la marihuana Supongo que El gramo El gramito No, menos El gramito Ocho lucas Igual está aceptado Pero ponte Con ese gramo Hice tres pito Y el pito Me dejó volado Cuatro veces un pito ¿Cachai? ¿Tú bromo Tres pilarla, güey? ¡Claro, güey! Lo reemplacé Por cigarro Para subir Fuera Niños No hagan eso en casa Ustedes no, niños Ustedes no le copien A la marioneta Para consumir Todas esas cosas El títel está preparado Para consumir todo eso Ustedes no Sí, pero soy de tela Yo después me baño Y listo, era Y listo Se basó Oye Bueno, no estabas Contando verdad En Europa ¿Cómo llegaste A esa instancia De participar En el Download Festival? Nos escribieron En Facebook A Bullicio Pappet Al Facebook De Bullicio Pappet ¿Qué tal? Ella no La productora Del escenario Síndrome Que lleva así como Show de Circus of Horror Que son como Puro Freak Show ¿Cachai? Es como un escenario De variedades Dentro del Download Y ahí estamos Y ahí andamos No, pero Nos contactó La productora Llegamos A acuerdo Y nos jugamos Bueno, y aprovechaste De hacer una gira Y No, sí, mira Llegamos Llegamos Dos días Antes del Download Puro rock and roll Rock and roll Rock and roll Hermano Hola Güey Buena Este año Se repetía Y el COVID Nos cagó Maldito COVID Puto COVID Pero tú Pero no importa ¿Soy inmune? Sí, pero este Buenno Tenés que ponerle Algún trágico Unleva especial Ahora Sí, pero es que no Los festivales Se suspendieron Si nosotros Ahora deberíamos Estar en Barcelona Bueno Pero Pero sabés que Yo Igual Era Porque Todo pasa Por su Por su Quebo Si hay que cuidarse Igual Y sabés que El costo De toda esta Güey Es mejor Sí, es mejor Porque Se está limpiando Caleta el ambiente Se está limpiando El ambiente Si Puta Es que sabés que Es muy delicado El tema Y vos Varios ecosistemas Están también Resurgiendo Gracias a que El hombre culiado Está encerrado Sí Mira La cordillera Se ve todos los días Hoy si no sé Cómo convivir Todos los putos días Se ve La cordillera De Santiago Y limpiecita La podéis ver De donde sea Años Décadas Que no se veía Esa güey así No Desde que La Plaza Italia Era Plaza Tenía pasto La güey Desde ahí Que no se veía La cordillera limpia Sí, es verdad Ya ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? ¿En qué fuiste? No, bueno Disperso Yo soy súper disperso Lo siento Siempre me olvidé las cosas Aquí dicen Que soy tan blanco Porque estáis Todo volado Siempre Sí Es como una pálida Permanente Claro Anita Belén Nos dice COVID Culeado Sí Compartimos el sentimiento Ah La Anita Belén En la que La Vos te No están viendo En la otra pieza Un palo blanco Sí Ya continúa Oye Y bueno Te fuiste a Download Llevado por esta chica Que generaba los Freak Show Y después ¿Para dónde saltaste? A Barcelona O sea Fuimos Estuvimos en el Download Después Estuvimos como cuatro días En Londres Dando vueltas Paseando Paseando Y sin investigar Nosotros después Después llegamos a Santiago Y puse a ver Qué güey a conocí A ver qué ¿A dónde mierda fui? ¡Ah! ¡Conocí al Big Ben! Por la chucha Oye ¿Y allá Aprovechaste De hacer algún espectáculo En la calle? Así como Para cachar la reacción No No había mano Es que Es que no llevé Parlante Ni una güeya Si fuimos con nosotros ¿No? En la maleta No De hecho En el primer No Este güey me llevaba En la mochila Pó Cuando llegamos a España Cuando llegamos a España A este bus le dijeron Lo pararon Los de Los de ¿Cómo se llama esta maná? Seguridad Seguridad del aeropuerto Bueno ellos Policía Internacional Nos pararon No hicieron abrir la maleta Porque dijeron Oiga usted tiene unas zapatillas Dentro de las zapatillas Viene algo Y cuando salí yo Que la cagada Se cagaron de la risa Me decía Que le agarré Para el huevo Total Se hablaba español Ah claro Voy a agarrarlo Para el huevo Oye Easy Cooper Dice Buena bullicio Está saludando ahí Easy Cooper Ven ahí sí ¿Cómo está ahí? Ese nos voló El otro día En el armaje rock Hay que decirlo El loco es volado Es volado Y vuela Seguro vos no Che ¿De dónde crees que salí? Postino Es inconmensurable Ya Continúemos Postino pregunta ¿En Barcelona Hicieron show En las Ramblas? No No Que eso es la Rambla Ah no 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 Es que hay que ver Permiso para ir a hacer El show de la Rambla Y tampoco fuimos Con parlante Por si llegamos Y fuimos a hacer El show ahí A Barcelona Y el otro día Nos fuimos Si llegamos Como dos días Antes del festival Hicimos el festival En Barcelona Y nos vinimos El otro día Así fue Todo Lo fuimos antes Porque allá Arrendamos unas motos Unos scooters Eléctricos Y allá anduvimos Conociendo Todo entretenido Sacamos la concha De tu madre Oye ¿Y Jack Jack andaba siempre En la mochila O lo sacaba Y la gente Reaccionaba De alguna forma Perro 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 O sea Perro Disculpa Pero Oh perro En Inglaterra Cuando estábamos En el En En Abbey Road ¿Cachai? Ya nosotros empezamos A sacar una foto Y yo me tendí En el paseo Peratonal Y este güey Así como ¡Se murió! Y sacamos fotos así ¿Cachai? Bien locas Entonces la gente Estaba como Mea fascinada ¿Cachai? Porque más encima Este saco Andaba con su gorro Ese que tiene Unos lentes Como diamantados Ya Entonces andaba Como muy llamativo ¡Soy un artista! ¡Soy un artista! ¡Me hizo! Salí en download Reconócelo Reconócelo Que andabais Con el ego inflado Güey Maldito humano Reconócelo Maldito imbécil Ya Bueno Y estábamos ahí En Abbey Road Y de repente Se nos acercó Un 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 programa de radio En Nueva York Bueno Ya lo conocimos Hicimos todo el show Yo salí Hicimos natado Ya Y en esa Cuando terminamos de hablar Con todos estos caballeros Y toda la wey Se van Este se da cuenta Que está rodeado Puros cabros chicos En Abbey Road ¿Cachai? Oh la wey Porque había muchos turistas Y como salí yo Nos rodeamos de cabros chicos Y yo dije Oh que hago Vamos Si el gorro todavía No lo pescaba nadie Claro No 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 Espérate Estaba la gente ahí Y ahí el titri Entonces Para que no fuera tan violento El hecho de que me sacara la mano El potito Frente a los niños Hicimos un cuadro O sea que yo le digo Como una escena Como un cuadro No sé Como si Como darme a entender Pero hicimos un cuadro En el cual Yo no dejaba de moverme Hasta que me cerraba la mochila ¿Cachai? Así como No me quiero meter en la mochila Y los cabros chicos Yo me metía en la mochila Y yo cerraba la mochila Y después Este bol se ponía en la mochila Y no dejaba de mover la mochila ¿Cachai? Bueno Hicimos un cuadro Fue entretenido Pero eso fue todo lo que hicimos Porque nos llevábamos para adelante Claro Podría ir a hacer como Y el tiempo no alcanzaba igual Igual quedamos más cansados Que las chuchas en los festivales Recorrer Y los festivales también te cansan Porque te gastan calés de tiempo Bueno Eran como 5 shows diarios De 5 minutos O sea 5 minutos Que tenés que hacer cagar ¿Cachai? Este buen el hombro para cagar Sí Vi un video que está ahí saltando Como Como Sí Porque la gente Tiene que prender al tiro Si son 5 minutos Nomás Pues si no No tenés 15 minutos Para Como para tener esa hueá De 5 minutos presentarte Te introduces Es tú Yourself ¿Qué hueá dijiste Inventando palabras? Ya No tenés 5 minutos Para presentarte 5 minutos Para encantar Y 5 minutos Para el show final Tenés 5 minutos Para hacer Toda la hueá Toda la hueá ¿Cachai? Y tú te vas Y la gente va Oh hueá Te lo encargo en Barcelona Porque en el doblo Estábamos arriba en escenario ¿Cachai? Y la gente veía nomás Estaba así No vacilada tanto ¿Cachai? Pero en Barcelona Tocamos Metallica Después del show De Arch Enemy ¿Cachai? Como que cerramos la noche Quedó la cagada Y al otro día Después de The Flapper Tocamos como Motley Crue Y cuestiones así Como bien rockeras Y teníamos la cagada Loco La gente Todo bailando Las minas La producción La gerencia Todos los hueones Viendo el show Éramos Éramos como El chiche Del ¿Cachai? Éramos como La Como que igual Nos estaban esperando Ese hueón Nos fueron a buscar En limosina A la locuena Yo cuando me bajé Del avión Iba diciendo Oye ¿Y cómo chuche Llegamos al metro? Para llegar allá Al hotel Y le digo Igual a este otro loco Le dije Oye Te cachai Un hueón Con un letrero Con el nombre Y no me wey Y que aparece Justo Un hueón grande Con puta Así Un árabe Con Punto en blanco En un Mercedes Benz Oh Wey Artista Artista total Así te tratan allá Cuático Igual que acá Bueno aquí las limosinas Son verdes Con blanco Y te echan atrás Es distinto el trato Es verdad Hay que tener mucho ojo Mucho cuidado Oye Hablando de esas limosinas ¿Cómo han sido tus shows En la calle? ¿Cómo ha sido la recepción De la gente En estos cinco años? Porque claro En un principio Partís con un poco La gente Que te va conociendo Ya se queda cada vez más Sobre todo Si repetís escenarios ¿Cómo ha sido con ellos? Mira Hubo un periodo Grandioso En que no hueveaba nadie Nadie en el centro de Santiago Y nosotros Íbamos con un parlante Gigante En el escenario Yo me acuerdo Que había un periodo Que la concha En su madre Pero una hueá Yo de repente Decía Oh Parece que me pasé Me excedí con esta hueá Al frente Del Ponte Al frente Del A mí me gusta hacer hueás Como de culto ¿Cachai? ¿Ya? ¿Cachai o no? Es como así Hoy si yo voy pasando Por la calle Y de repente Veo un tíder Que está tocando Tú Hola hueá Bacán ¿Cachai? Te quedáis pegado Te llama la atención Sí O sea Como dice Jim Carrey Si no disfrutas Tu propio material ¿Para qué lo haces? Exacto ¿Cachai? El fan número uno Me lo voy a dejar Aparte que Es como una manera De rendir tributo A los hueones Que hacen buenas canciones ¿Cachai? Y yo llevo Las pongo Igual Y pongo canciones Que de repente Me voy en la bola Y digo Voy en la bola artística Voy a tocar Die Sevent Y el Bananá Y la cachan En vez de tocar Es Me Like The Spirit Pero Pero yo sé Que dos o tres hueones Van a pasar Y van a decir ¡Oh! Ese hueón está tocando Die Sevent ¿Cachai? Yo me Hueón me dice Amiga Así po Amigo Así po Que dijeron ¡No hueón! Estás tocando Tula en la calle Tómate Ni unos videos ¿Cachai? Y ahora somos grandes amigos La calle nos ha dado más amigos Que la chucha De más que sí Ya ven Historia Y toda la hueá Ponte una vez En el En la marcha Cultiva tus derechos Cultiva tus derechos ¿Sí? Estábamos en Bulnes Estábamos Estábamos haciendo show Tocando Pink Floyd Pura hueá Vola Ah La psicodelia total Pura hueá Vola Ya po Y en su volada De este hueón De ser artista ¿Cachai? Ya se empezó A disipar la marcha Y seguíamos Tocando hueá Lenta Y toda la hueá Así bien volada Y de repente Llegaron Fuerzas especiales A disipar todo hueá Y nosotros con el cenar Y toda la cuestión Entonces Este siempre ha dicho Que artista Y si Y si le pasa algo No va a ser Porque tuvo que correr Y siempre se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Hemos estado En medio de marcha En medio de Una vez teníamos Tere Tere ¿Cuáles? No son cuca Zapatillas No, no, no Los furgones Que llevan A los Pacos Un retén móvil Se van a sacar ¿No? Ya Pero esa hueá Así como Cuatro al frente A diez metros Y llegaba Poníamos el parlante Y empezamos a tocar Con toda la fe No más Toda la fe No más Y Face No More Metallica Hasta que ya Nos miraban Y nos decían Muchas gracias Disculpen Adiós Agarramos nuestro guano Y íbamos Para el otro lado De la calle Una vez pasó Una marcha Feminista Las cabras Toda buena onda Con el Lemi Se llenó esa hueá Se llenó Son buenos recuerdos De esos De la antigua vida Que teníamos Nosotros igual Tuvimos muchas funciones Que llenamos Mucho La calle La calle Estado Alameda Nosotros teníamos Llena esa hueá Y era bacán Esa hueá nos da orgullo Como artista callejero Yo te vi varias veces En Bella Arte Porque trabajaba por ahí cerca Y ahí te vi varias veces Metiendo huya Metiendo huya Haciendo el desastre Oye aquí Easy Cooper Dice una hueá Muy importante Aguante el artista Callejero Hay mucho talento En Chile Y en la calle Hay mucho Así que Aguante Hay más que la chuche Cabros creativos Yo me he encontrado Súper creativos En la calle Creativos Te puedes decir Te merecís la moneda ¿Cachai? Sí Te dan ganas De soltarle la moneda Y decir Sigue haciendo la hueá Que estás haciendo Loco Apoyarlo Claro A nosotros no iba bien Nosotros Nosotros sacamos radiografía A esta hueá Porque Nosotros Cachamos todo el cambio Meo Financiero De la gente Cuando nosotros salíamos Todos los días Teníamos un monto Que recaudábamos Regular Y realmente Empezó a bajar Empezó a bajar Empezó a bajar La gente ya no se quedaba A ver los chopos Cada vez la gente Empezó a pasar más así Pasaba más de largo La gente La gente deprimía En la calle La última semana Antes del estallido Te lo juro La gente Deprimida Como chureada Y después Explotó todo No mal Era una Vaya Presión Sí Nosotros Siempre pensábamos A esa hueá Porque veíamos Porque de repente No sé Sacábamos tanto De repente Poquito Y no lo atribuíamos Lo atribuíamos A que la gente Estaba chata Chata No tenía el ánimo De decir Oh Qué bonita la hueá Después del trabajo Era Puta Me tengo que ir a mi casa Fueron tres horas Más para allá Sí Puta Si me quedo a ver Al títere Voy a llegar Más tarde a la casa Puta la hueá No voy a poder Ver al títere ¿Qué chas? Y más chato Se iba Y más chato Oye Pasando a otro tema Te he visto fotos Bueno En tu Facebook Tení una foto Con los Mox Y tengo entendido Que hay trabajado Con otras bandas Acá en Chile Cuéntanos un poquito De experiencia Que he tenido Con bandas nacionales ¿Cómo ha sido? Buen punto Buen punto Bueno Con los Mox Creo que Ha sido el lugar Con más gente Que nos presentamos Yo creo No O sea Download y Rockfest Son enormes Y el Get Slaughter También Bueno Uno de los lugares Con más gente Uno de tantos La Pampilla La Pampilla Enorme Unos amigos nuestros Los de My Brooklyn Que hay unos amigos De acá No hay puna Tienda de tatuajes El Claudio Reamigo de los Mox Entonces armó Pal 18 Una peña En San Antonio Y tocaron los chanchos Y tocaron los Mox Y como ya Nos habíamos conocido Con los Mox También por el Claudio Y My Brooklyn Antes Para otra venta Que había hecho Los Mox Me invitaron Y me dijeron Suben un local Y yo dije Yo no me voy a bajar Pues yo voy a subir Y voy a tocar Todas las canciones Y los Locos Me dejaron ser La segunda guitarra Todo ese concierto Y después La Pampilla La misma Segunda guitarra Los Mox Todo el concierto Bueno Espérate 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 Es que Vos no sabís Lo que es para este hueón Haber compartido escenario Con los Mox Y con el Toño Los Chanchos Este hueón Era marrano Era de Chile El fan que este hueón El hueón más fanático De los chilepeños Y entonces Ah Le gustaba el fan Cuando era chico Entonces Ah Maba Chancho y Piedra Y los Mox Y todas Todas esas bandas chilenas Así que para el hueón Así que para el hueón Fue el manso gusto No Estábamos Estábamos como Chancho Ese día Sí Te creo Sí No Estábamos como Chancho Y el Toño Cantando Y cabeceando La hueón Y tocando Angel of Death Y la gente Haciendo Mox La caca Bueno Y eso Me he presentado La primera vez Fue con Tonto pero feo en la tele Después con Tonto pero feo en la juguera Después he estado Con Priapo Con los Priapos Los que hablo Priapos Los Priapos Los Priapos Sí Con los Priapos Entonces Los Tonto pero feo Con Priapo Hemos compartido Con Chocloneta Con Alto Voltaje Con Mal Profesor Con Catoni Con Sovernote Con Sovernos Siempre hacemos cagar La guitarra Guitarra que llevo Ya sé que se va a romper Porque al final Queda la caca Pero Soverno Con Soverno Con Quién más Puta Si se me olvida Alguien Se van a dejar Los chiquillos El Contaje Hoy soy cochino Bueno Más vale afuera Que Así decía yo Así decía yo Bueno Con todos esos cabros Con Caleta Hemos trabajado Con el Chargola Estuvimos en la inauguración Del Lemibar Nos fuimos a hacer Con el show de Títer A las clientes Estuvimos en la inauguración Del Maloquio Breakout También Otra banda Breakout Breakout Calavera También los Calavera Sí Cómo se me Cómo se me olvidó Calavera Humanidad Sí Bueno y eso Sí No siempre Es que Es que sabéis que Si vos Cachai La bola conceptual De nuestro arte Cachai Es una representación Visual De lo que es El rock and roll Cachai El cabeceo La guitarra Vuelta loco Y la weá De ser un rockstar Y atrás Sobre nosotros Exacto La actualización Está ahí El jack Esa es la idea Cachai Y lo bueno es que Como es Air guitar Este bueno Se tiene que preocupar De equivocarse Una nota Entonces nosotros Nos subimos al escenario Nos divertimos Como si fuéramos músicos Sin el miedo A cagarla Solo visual Solo visual Cachai Eso es un chiche Llama a la gente A cabecear Cachai Si porque al final El no estar preocupado Del instrumento Se ve bonito En el cuadro De la banda Cachai En el cuadro Del escenario Se ve bonita La weá Igual tenis que pensar Que la entrega Del músico Es una weá Brígida Cachai Pota El vocalista Está gritando Sentimientos Los otros weán Están agarrando Una herramienta Cachai Están metiendo Un ruido De infernar Los weones Con la weá Cachai Están metiendo Esos weones No están normal De la cabeza No están normal De la cabeza No, para ser músico Tenís que estar Un poquito cagado Pa, 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 pa Tarro, 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 tarro Puro tarro Entonces Toda la ¿Cómo se dice? La sinapsis No Bueno Todo lo que se forma En el escenario Es bacán Entonces Este weón En su bolada Es terrible Privilegiado Porque ha estado Dentro de la escena Del cuadro De una banda Que es un grupo de amigos Que Cachai o no Es un grupo de amigos Interpretando música Que crearon Y dejando la cagada Y toda la weá Y vos Estás ahí al medio Vos te metiste ahí Entregando lo que vos querías Entregando lo que inventaste La weá Que sabías hacer Es que aprovechai También Tu concepto Mezclando con toda la pasión De la música Que se está entregando Entonces Esa cosa también hace Que la gente Reaccione con Con mucha más pasión Con querer moverse más Incluso Yo como 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 Consumidor de música Si veo una banda Que tiene un títer Al medio Saltando Moviéndose Obviamente Me dan muchas más ganas De ver a la banda Que quizás Si está tocando Solamente ellos Independiente de que Una banda sola También te pueda crear Una mística Y te pueda crear Una energía gigante El concepto también Del títer ahí Le genera Un power up Muy fuerte A todo ese Espectáculo Cierto que sí Oye aquí Postino de Chile Dice ¿Qué opinas? Oye Un saludo a los cabros Del tótem Donde toca mi amigo Diego Mondaka Es un videito hace poco Lo pueden ver en YouTube Pueden buscar Tótem Ponen Tótem Rock is loud Y se va a salir mi cara Así Con la guitarra ¿What? Entonces le da click A mi cara Y veis la canción Es ahí que Es buena la wea Es buena la canción Es buena Es como rogan Rolera Rock is loud Oh, te cuento una wea Tenemos que tomar Clases de canto ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta wea Esta wea No la sabe nadie 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 Soltemos La papita Esta wea No la sabe nadie Hace como dos años O sea Igual estaba partiendo No más Pero es que Es que fue después De que pasó Lo que De Pantera Cuando Pantera Nos postió ¿Ya? ¿Echai? A este weón Lo que iban a llevar A América Got Talent La dura Sí De los gringos Pumón De los gringos Pagaban Toda la wea Todo 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 Voy a ir al show Hacer lo tuyo Y me preguntaron ¿Usted canta O hace playback? Y dice Hago playback No canto Te llamaremos Te llamaremos Pero así Como Es que Este buen espacio Igual Como que Es como medio holístico Que lleguen La cuarta Que lleguen Si hay festivales Que lleguen Los festivales Eso Bueno Yo tenía un ex amigo El trabajo Te retribuye Esas cosas Al final llegan Mira Este es un ejemplo Clarísimo Yo conocí a un loco Que el loco me decía Vamos a ver a Metallica Vamos a ver a Metallica Hay que actuar en el nacional Hay que actuar En Metallica Que estoy en el concepto Que se iba a hacer De Metallica Ya Entonces Que vamos a la productora Que vamos a la productora Ya fuimos a la productora Llegamos hasta la puerta No nos pecaron ni para el huevo Nos mandaron de vuelta Cagando Un mes Un mes antes Que se cancelara Lo de Metallica Me llamaron Oye te queremos Metallica ¿Cachai? Esa hueá Andar buscando Tanto la hueá Nah Como que Bueno Download Llegó un día Un loco Y me escribió Y me dijo Oye te queremos Bueno vamos Rockford Barcelona Nos escribió Pues vamos El crucero de Italia Tenía un crucero En Italia Tenía un crucero En Italia Temático De Motorhead Temático De Motorhead De Motorhead Iba a estar El hijo El Lemi Iba a andar Tributo Imagínate Esa hueá Imagínate Esa hueá Pero llegó el COVID Y también Se suspendió Por el COVID Oye Mr. Puente Gracias 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 Hago un pleno De niños chicos También si es que Me encuentran entretenido Pueden entretener A sus niños Cumpleaños No pega Hago videos También Mando pack Quiero comer Soy artista Callejero Mentira Están haciendo comida En la casita Y la venden Si que están Están bien Por ejemplo Con eso No les falta Ni les sobra Pero también Pero que se lo preguntan Cómo hemos sobrevivido A todo esto Si Allá íbamos Mira Te voy a leer Unos pequeños Saludos Saludos Pan a bullicio Y Rodri Metal También dice Buena bullicio Diego Mandaca Dice El talento Habla por T1 Y Fluor Natural También manda Saludillos Son puros amigos Que están ahí Diciendo Ay Qué bonito Lo que hacen Bueno Los quiero Los quiero todos Flor Natural Tu poledón Está en el living Ahora Está colgado Arriba de la estufa Porque lo volví a lavar Porque lo volví a ocupar Y sabés Y sabés qué Lo voy a seguir ocupando Porque el poledón Me gusta Y no te lo voy a devolver Nunca Cagate Espero que por estos minutos Se hayan entretenido Junto con las estupideces Que estamos haciendo Porque esa es la idea No vayan a decir Ay qué hueona Los locos Mira lo que hace con el muñeco No Es para entretenerlo Ya Es que la gente Como que de repente Vos cacháis que a la gente Hay que vomitarle agua encima Así como Hueona amiga Date cuenta Amigo Date cuenta Esta hueá Así Esta hueá No Estamos tan chicos Oye ¿Cómo sobrevivió El títere El títere Y el humano Estando tan encerrados Porque entramos Con todas las Las hueás culturales Bueno Yo ¿Cómo lo están haciendo? Le dimos la vuelta A la procrastinidad Pro 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 La procrastinación Esa hueá hermano Del Mañana lo hago Oh Es tan fuerte en mí Fuerte Fuerte Treinta Treinta Y siete años Este hueá Ha sido así Y ahora En la cuarentena En la cuarentena Ha sido tan como Que Empezamos Empezamos Como a hacer cosas Como que Dimos la vuelta Nos aburrimos De estar aburridas Mierda Bueno, eso, entonces Ya tenía varias guitarras por hacer Y la hice, tengo varias guitarras ¿Se ven? Se ven, se ven, perfecto Ya bueno, también Estamos haciendo esta batería ¿Te gusta? Sí, me encanta ¿Con qué hiciste los platos? Estaba preguntando hace unos días en tus redes sociales Cómo hacer los platos, los platillos ¿Con qué los terminaste al final? Una amiga me mandó unos platillos De estos de picnic de plástico Más bonitos que las chuchas Son negros con rojo abajo ¿Se ven? Se ven, se cansan a notar ¡Ay, se ve tu brazo! Rompimos la magia ¿Qué comí? Bueno, ¿y eso? ¿En qué llevamos? En cómo ha sobrevivido el títere Y el humano A toda esta pandemia Bueno, hemos hecho cosas Que habíamos suspendido por mucho tiempo ¿Qué te pasó? Me bordeó mi gato Le dio la huércula Vengo, estoy hablando con ese títere Te muerdo Me cago Oye, y aquí pasamos La maquinita Las bandas que quedan Trabajar contigo En esta época Porque, bueno Todos están generando cosas Desde casa Y quizás también se puede generar En esa instancia del video De compartir una escena O algo ¿Cómo lo pueden hacer? Que me escriban Por el Instagram Si es tan re fácil Dice mensaje Ahí, listo Mira, es que Si tú lo Mira, mira, mira Hablemos las weas como son ¿Cachai? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo contrario De lamentablemente? Agradablemente No sé No sé qué sería lamentablemente No, es que es como Benéficamente Claro Benéficamente Bueno Beneficiosamente Para su mente Un amigo Una vez Le convidó Demeter a este wean Entonces Como que ¡Ah! Se las da De que ve la wean Claro Porque ¡Oh! Te se enoje la wea ¡Ah! ¡Qué sabía! ¡Por wean! Oye, ¿sabís qué? Me voy a caer sin batería ¡Chucha! Ah, no Ahí se enchufó Se enchufó Se enchufó ¿Se enchufó? Se enchufó ¡Oh, papi! ¡Oh, yeah! Bueno, llevamos 50 minutitos ya ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Quiero conversar con gente En esta wean Espera! Este wean no me habla nada Se fuma sus pitos Y se pega Ah, pobre Soy dramática Yo debería haber estudiado teatro Oye, ¿y cómo Pero también tengo tantos amigos Actores Son terribles Engrupidos Los actores Los actores titiriteros Oh, yo tengo unos amigos titiriteros Que son actores ¡Ja, ja, ja, ja! Y digo ¡Ay, yo soy actor! ¡Ay, me creo que ¿En qué íbamos? Oye Ah, ¿cómo hemos sobrevivido? Hemos hecho cosas En la parte creativa Hemos hecho cosas Que teníamos Planeadas de hace rato Hemos estado haciendo videos Entonces, ahora Vís que Estamos haciendo videos Como editando más Estábamos aprendiendo a editar ¿Cachai? Hay que aprender de todo el día Entonces Tocando guitarra Tocando bajo Y ahora hicimos una batería Para que en los videos También salga la batería ¿Cachai? Bueno La canción Ya, y eso Y para sobrevivir Vendemos hand rolls Y papas fritas Y sopa y pilla en la casa En Maipú Al lado del templo En Maipú Al lado del templo Ya saben Para que la pobre marioneta Jack no se No se muera de hambre No se muera de hambre Vayan ahí A alojarse en su bajón Oye, espérate, espérate A lo que iba De sobre hablar las cosas Como son Si esto lo vemos Como un negocio Con un negocio En el cual este buen Va a estar un día Grabando una canción Editándola Bla, bla, bla Más encima Tener que escuchar la canción Para aprenderla Para interpretarla Adecuadamente Claro Si tú quieres Tener un video Así como Interpretado Por mí Para presentárselo Así como Entrar para los cabros chicos Y ahí yo lo veo Como parte De un negocio Que Podría entrarme plata Así como Cobrar por ese video Chiquitito De tu banda Yo llego Y lo interpreto Así súper bonito Con los títeres Y se lo mostré Y se lo mostré A los cabros chicos Y los cabros chicos Me llaman Me llaman por video Y yo les tengo Que contestar Y como está Y la cuestión Y videollamada Hablando con los cabros chicos Y después los chiqueos Y después los chiqueos Ay disculpe La guache mi cabro chico Veo la foto del Jack Y entonces te llamo Y bueno Cuando vos le dais consejo A un cabro chico Con un títeres Es más la cagá La cagá Los cabros chicos Te hacen cualquier caso No sé por qué Como que agarran Esa hueá De que No tengo que disilusionar Al títeres ¿Cachai? Claro Como que agarran Una responsabilidad contigo Claro Porque me encima Como Vos tenés toda la imagen De bacán Bueno eso Nunca pensaste Que esto iba a ser así Nunca Nunca pensé No sabía Que esperarme Dentro de esta entrevista En realidad No Si ser entretenido Si ser entretenido Hablar con un títeres Porque hablo La guay que quiero Si Vos tenés toda la libertad Si Títeres Conspiraciones Conspiraciones Más conspiraciones Que cheque La gente está Muy Asidua Asidua Esa es la palabra Asidua Asidua Inventando una palabra Hueón de nuevo No Asidua Es verdad Asidua A la conspiración Que ya pareciera Que todo es como ¿Verdad po hueón? Si la venden El relojo Ya se Cada vez se cae más Se cae más Se cae más Se cae más Sí Quería hablar Quería hablar Algo rígido Están los pedófilos Saliendo Y hablando sobre ser Orgullosos De esa hueá Si Vos quieren que lo incluyan En la LGTB Pero hueón Pero como es posible Que hueá Tienen en la cabeza Y eso es Porque durante siglos La iglesia católica Para ellos Es una hueá Normal esta hueá Si Para ellos Siempre fue normal Un lote más De hueón Es poderoso También Es normal La hueá Es el loco Que mataron En la casa Yo vi el documental En Netflix Puras conspiraciones Pero puede ser Que sea verdad Si mira El hueón Que no está gobernando Siempre hay un Dejo de verdad ¿Sabes qué? Yo Yo siento Que estamos En el videojuego En Famous ¿Has jugado en Famous? No Nunca jugaba en Famous Hay como soldados En la calle Tenés que andar piola Porque si no Es Escuático Si ahora ya no podés Salir libre No podés llegar Y salir de tu casa Está bien Estamos en cuarentena Porque la enfermedad Y toda la cuestión Pero Tampoco es ahí No Si está acuático Todo acuático Todo acuático Todo acuático No Y cada Cada constelación Se anexa con la otra Y la hueá Se va haciendo Una bola de nieve gigante Ya no sabía En qué mierda crees También Si Y te empezás A dar cuenta Que el mundo Es más sordido Que la concha Y su madre Si Imagínate Imagínate Que son Mira Nosotros somos Güéanes Que puta Que estamos en la casa Este güey Tiene su pulola Que chai Tienen vida de familia Tranquilo Una hueá Hasta Hasta media gringa Cachai Media de estas familias Gringas Así como Ah Familia feliz No hay drama La familia feliz Y vos lleváis Una vida así como Igual Igual He tenido drama Todo el mundo Tiene drama en la vida Te cuento Las depresiones Que se han amado Te cuento Pero También Hay que tratar De ser felices Nosotros hace tiempo Ya que Nos rodeamos De buena gente Cachai Tratamos Tratamos de rodearnos De buena energía Cachai No tener enemigo Es súper importante No tener enemigo Rodear Rodeate No tener enemigo Si ustedes quieren un consejo De vida No hagan Enemigos Si no hacen enemigos Nadie les va a querer Hacer el mal Porque hay gente mala Hay gente mala De teleserie mexicana Ay, ay, ay Con ciegas Y embarazadas Y todo incluido No, no No, no La cagada Y No, si Hay gente mala Huevo un pesquillo Ya Se fue en esa boladora Ahora todo el audio feliz Rock and roll Ah Títer en y lista Te fuiste en la más mala Oye Nos quedan cinco minutitos Para que Le digáis lo que queráis Decir a la gente No sé si queréis saludar A alguien En particular Y cómo te pueden Encontrar a los demás Y qué estáis ofreciendo En esta pandemia Para que te apoyen Y sigamos haciendo crecer Al artista callejero chileno Ya Le voy a mandar un saludo A toda la gente A todos A todos A todos A todos A todos los buenos A todos los buenos A todos los buenos Que nos conocen Que hemos pasado Momentos buena onda Momentos entendidos Nosotros conversamos Con mucha gente Cuando estamos haciendo chupo Mucha gente se nos acerca Y me decimos Que a este güey Le gusta conversar con la gente Entonces Siempre escuchamos historias De la gente Entonces le decíamos A todo el mundo Que se cuide Que se cuide Porque así como se ve La weá Se viene Peluito Se viene pesado Se viene pesado A un puta Que se ve pesado El panorama Me indigna Me enyerve Me llena de odio Puteo Me fumo un pito Y se me pasa Llego a cero El analgésico Contra todo este odio En la cannabis Sativa Porque Que manera de odiar Yo me despierto Abro facebook Y odio 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 No nos Weán No nos dan Respiro No Y cada día Salen con una Weá más rara Que la otra Una weá Otra weá Por la chucha Bueno Nuestros padres No nos criaron así La culpa es de la mamá No O sea José y Sebastián Weán Seamos No sé Si El negro Ese weán Como que no sé No sé No Si el negro Fue un bueno A la familia Es lo que Terminó Es lo que Pasamos De los piñeras El negro Hasta por ahí No Ya Eso Cuídense Todos Cuídense Cuídense Piensen En cómo se viene El panorama Y Y Tomen medidas Eh Precaución Y todas esas cosas Entonces Todo Todas esas cosas Solamente buenas vibras Ah weón hippie Ya 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 Ha sido Un gustazo Haber conversado contigo Ya Esa fue la entrevista Pa 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 Listo Gracias 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 Pa 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 Así Que Ya saben Si Quieren Hacer Un videito Con Su Banda Búsquelo Ahí En Bullicio Puppets En Instagram En Facebook Así Que A todo el mundo A las chiquillas A los chiquillos A las chiquillas A todos A todos A todos Porque estamos por la infusión Todo eso Ya Corta antes de que siga hablando Weah Por favor Chao Esto fue Ojo por ojo De los cuatro Con Jack De Jack De Bullicio Puppets ¿Quién es? Ya Ya Títeres Fuera Chao Chao Mis paquetas son como Dildo Ya Chao Cuálga Chao Anita Belén Dice Aguante Todo entretenido Todo entretenido Todo entretenido ¿No? Si Todo entretenido Yo me cagué la risa Mira que me veo bonito Mira 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 Lo disfruto Soy encachado Weah Para ser un títere A mí las minas Macarranas Beso en la calle Ya Corta Que sigo hablando Ya me voy Chao Te di libertad Ya Chao Ya Se nos fue Oye Aquí me quedó bonita La batería Weah La batería buena Basta Y acá todavía Yo pensé que Oye Costavo ¿Cómo estáis? Aquí andamos Buena ¿Qué voy a hacer Después del programa? Voy a tomar once Y tomarme unas chilitas También Ah Alcohol Alcohol Siempre alcohol Yo me fui Siempre alcohol Vamos Ya Vete Adiós Ahora si me voy Chao Ya Chao Ya Ya cabros Muchas gracias Por conectarse Por sintonizar La Gaia TV Esto fue Ojo por ojo Capítulo 4 Con Jack De Bullicio Pappets Ahí pudieron conocer Un poco de Todo lo que ha vivido El señor De Bullicio Pappets Así que nos vemos En el próximo capítulo Lo informaremos En nuestras redes sociales Recuerden seguirnos En Facebook Como La Gaia En Instagram Como Lagana.cl Y en Youtube Como La Gaia TV Nos vemos Chao a todos